Pueblo de Itagua Te abraza con todo el cariño que nació por ti Itagua querido, sencillo y florido Papullo de dicha, llenito de sol El bello jardín de las tejedoras Que teje tu nombre, cual nido de amor Pueblecito lindo, guía de dulzura Itagua querido, que me dio nacer Cuando así te canto, te doy un pedazo Un pedazo grande de mi corazón Itagua querido, sencillo y florido Papullo de dicha, llenito de sol El bello jardín de las tejedoras Que teje tu nombre, cual nido de amor Pueblecito lindo, guía de dulzura Itagua querido, que me dio nacer Cuando así te canto, te doy un pedazo Un pedazo grande de mi corazón Cuando así te canto, te doy un pedazo Un pedazo grande de mi corazón Un pedazo grande de mi corazón